Cuéntame sobre un día inolvidable de tu vida. Bueno, creo que el nacimiento de mi hijo fue un día que nunca olvidaré. Primero porque fue algo imprevisto. Él nació a los ocho meses, no a los nueve meses. Sorpresivo. Ok. El fin de semana pasado, ¿qué hiciste? El fin de semana pasado fui a visitar a mi abuela porque estaba un poco enferma. Ha tenido problemas respiratorios, de asma y un poco de gripa. Ay, qué bueno que sigues en contacto y que está viva. Es grande. Tiene noventa y nueve años de edad. ¡No! Sí, imagínate. Es una bendición. Es una bendición, pero a esta edad, pues, cualquier enfermedad que le da es delicado. Hay que estar muy pendiente de atenderla. Ok. ¿Y durante tus últimas vacaciones a dónde fuiste? Fue, de hecho, hace un mes. Estuve en el mar Caribe, colombiano. Estuve en Santa Marta, ¿sí? Es cerca de Cartagena. Estuve, estuvimos en la playa. Y estuvo muy agradable, divertido, porque fui con mi esposa, con mi hijo. Y también fui con mi suegro, mi suegra, mi cuñada y mi cuñado. Toda la familia. ¡Padrísimo! Sí, súper. Oye, ¿me puedes describir otra vez, si quieres, con más detalle o con otras palabras, cómo eres tú? Ok, más detalles. Esa pregunta siempre va a ser difícil, Isabel. Tu personalidad. Me refiero a tu personalidad. Sí, Lisbeth. También es difícil. Bueno, Lisbeth, ¿qué te puedo decir de mi personalidad? Soy una persona que soy tranquila, calmada. Creo que tengo paciencia, ¿sí? Soy una persona paciente y también por mi labor como maestro, creo que esa paciencia la he ido entrenando. Y es una virtud que me sirve en mi trabajo. También me considero una persona que trabaja bien en equipo, ¿sí? Que trabajo bien bajo presión. Cuando estoy presionado, creo que tengo buena respuesta frente a la presión. Y también diría que tengo... No soy bueno haciendo chistes, pero doy comentarios chistosos. Ok. Platícame, ¿cómo ves tu futuro? ¿O qué esperas para el futuro? Bueno, yo... Estoy muy contento en el trabajo donde estoy actualmente en el colegio. Me siento muy feliz. Muy feliz con lo que hago, con mis jefes, con mis compañeros, con los niños. Y quisiera permanecer allí durante un buen tiempo, ¿sí? Un trabajo estable. Y poder ver crecer a mi hijo y poder acompañarlo en lo posible en su crecimiento y en su crianza. Ok. ¿Qué es la amistad para ti? La amistad para mí es algo que se construye en conjunto, en equipo. No es algo que depende solamente de una sola persona, sino que se necesita tener dos personas que estén de acuerdo, que compartan también gustos. Y sobre todo, que siempre estén para esa persona, sobre todo en los momentos difíciles. Si alguien no piensa como tú o no está de acuerdo en algo contigo, no puede ser tu amigo. Sí, yo considero que sí puede ser mi amigo. Obviamente no sería, no creo que un gran amigo, o un amigo con el cual pueda hablar durante mucho tiempo, compartir mucho tiempo. Pero sí puede ser mi amigo, porque yo creo que es importante escuchar y conocer gente diferente a ti. Eso te hace a ti una persona con mucho más conocimientos y mucha más abierta al mundo. ¿Cómo son las fiestas en tu comunidad? Bueno, Lisbeth, mi ciudad es catalogada como la ciudad de la salsa, la capital de la salsa. Eso quiere decir que es una ciudad muy fiestera. Hay muchas discotecas. De hecho, a final del año siempre se hace una feria de la salsa. Y es un gran evento en la ciudad. Y vienen muchas personas de otras partes del mundo. Y hay concursos de bailes y bailarines y fiestas. Y es una cultura que es muy interesante, Lisbeth, porque tenemos influencias de muchas partes. Hay influencia, obviamente, por el pasado de los españoles. Tenemos nuestra influencia indígena. Pero también hay algo muy especial, que es la influencia de los afrodescendientes. Aquí en mi ciudad y en mi región hay mucho afrodescendiente. Por estar cerca de la costa pacífica, llegaron hace muchos años esclavos. Y se hizo toda esta mezcla de razas y culturas que crea una identidad muy interesante en mi comunidad. Por la música, por la comida, por las costumbres. Ok, muy interesante. ¿Qué me puedes decir sobre la salud? Sobre la salud, particularmente en qué aspecto, Lisbeth. En mi país, frente a cómo se maneja los hospitales, el sistema de salud. Elige tú, me puedes hablar sobre cómo piensas que se está manejando el tema de salud en tu comunidad o cómo es el sistema de salud en tu país. Lo dejo a tu criterio. Sí, perfecto. Bueno, puedo hablar un poco del sistema de salud de mi país. Es un sistema que, a mi opinión, es a veces injusto. Porque para tener un buen servicio de calidad, ¿cierto? Debes pagar un dinero extra, ¿sí? Usualmente en la salud pública, ¿cierto? Para el pueblo. Tienes que hacer filas muy largas para que te atiendan. Esperar muchos días para que te den una cita o para tener un examen. En cambio, si tú tienes un poco más de recursos, ese tipo de cosas son más fáciles y más rápidas. Entonces, creo que es injusto en ese aspecto cómo se maneja el sistema de salud en mi país. Ok, ¿y el servicio privado es accesible o está muy difícil que le puedas acceder a él? ¿Es accesible? De hecho, hay personas que tienen su servicio normal de salud y, aparte, complementan ese sistema de salud pagando de manera privada para tener unos servicios más completos y más eficientes. Entonces, se puede, con un esfuerzo, tienes que, obviamente, pagar un poco más, pero podrías acceder. No es inalcanzable. No es inalcanzable, correcto. Es posible. Pero para la gente de escasos recursos, de estratos uno o dos, no es posible este escenario para ellos. Claro. Platíqueme un poquito también sobre el ocio en tu país. ¿Qué hace la gente para divertirse? Bueno, yo podría hablar sobre todo de mi ciudad. Es una ciudad donde hay muchos parques y mucho espacio, zonas verdes. Y hay muchos coliseos, hay muchos escenarios deportivos. Y tú, un domingo en la mañana, puedes ver normalmente gente trotando, montando bicicleta, con sus amigos reuniéndose para ir a jugar un partido de fútbol. Creo que es una comunidad que gusta mucho del deporte y también de la fiesta, como te decía, y del baile y esta cultura de la salsa. Y tú, ¿qué haces para divertirte? Como te decía, me gusta mucho escuchar música. Cuando tengo tiempo, voy a lugares a escuchar música en vivo. También hacer deporte, cuando puedo hacerlo. Y también a veces ir a restaurantes. Ok. ¿Qué piensas sobre la tecnología? Te gusta, tú lo ocupas, ¿no? Das clases en línea. Y si piensas, o me puedes mencionar algunas ventajas y desventajas. Sí, yo pienso que la tecnología hay que saberla manejar. Puede ser una muy buena herramienta, pero con un uso inadecuado puede ser casi desastrosa, diría yo. Puede ser muy dañina o nociva. Pero si hay un buen propósito, si hay una buena intención, si hay una buena preparación, un objetivo claro, creo que se puede alcanzar muchos objetivos y no hay límites para lo que la tecnología puede aportarnos. Pero si no hay un control, si es usado con fines dañinos, realmente puede ser muy mal. Y por ejemplo, tú siendo maestro de niños, ¿cómo ves que afecta la tecnología, digamos el internet, en el aprovechamiento o en la manera de que aprenden los niños? Porque ahora no tienen, nosotros cuando fuimos a la escuela teníamos que memorizar. Los chicos ahora cogen el celular y toda la información la tienen ahí. ¿Qué piensas al respecto? Como maestro de chicos. Me encanta porque efectivamente los niños ahora son muy informados. ¿Sí? Tienen información al alcance de la mano. Y tú le preguntas sobre el sistema solar y porque lo han visto, lo han leído en internet, rápido lo tienen. Pero el problema con esto es que pueden tener mucha información, pero no saben qué hacer con esa información. No saben cómo usarla. En qué contexto usarla. Y el aprendizaje de este uso, ¿cierto? De esta información es limitada por la pantalla. O sea, no se puede comparar la interacción uno a uno, ¿cierto? En la cotidianidad, en la situación cotidiana, estando con los compañeros en el parque, en el salón de clases, con un espacio virtual como este. No va a recrear nunca, ¿cierto? Esa forma de cómo aprende el niño a usar esa información. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Le voy a cambiar un poco al tema. Platícame sobre la naturaleza de Colombia. Bueno, pienso que, bueno, no es porque sea mi país, su país siempre va a hablar maravillas, pero tenemos la fortuna de tener mucha biodiversidad. Creo que Colombia es un país geográficamente ubicado de manera estratégica, porque tenemos mar, tenemos montañas en la parte central del país. En el sur tenemos Amazonas. Hay límite con Amazonas. Al este, oriente, tenemos llanos. Entonces, hay mucha riqueza, ¿cierto? En su flora, ¿sí? En su parte, digamos, de montañas, de árboles, de flores. Y a la vez, esto hace que haya mucha riqueza en la naturaleza, en los animales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la costa pacífica, puedes ir a avistar ballenas. O puedes ir al Amazonas y puedes encontrar un anaconda. O puedes ir a los Andes, ¿sí? A las montañas y ver unas grandes aves que habitan por esa, el cóndor, perdón, que es el ave nacional de Colombia que aparece en la bandera. O sea, entonces, hay mucha riqueza en nuestra biodiversidad. ¿Y tú personalmente qué prefieres? ¿El campo o la ciudad? Un equilibrio, en este momento un equilibrio de los dos. La ciudad está bien, pero el campo también es necesario. Creo que cuando sea más viejo, preferiría estar más en el campo. Pero por ahora, estar entre un espacio y el otro. Ok. Cuéntame, ¿cómo es el arte en tu país? Creo que en mi país falta mucho por apoyar el área artística. Creo que ha sido como segmentado. Digamos que la música se le ha dado mucho más como impulso o apoyo. Pero de pronto lo que tenía que ver con las artes visuales, todo este ámbito artístico desde los museos, creo que falta mucho más apoyo e impulso por parte del gobierno. De igual manera tenemos artistas conocidos. Por ejemplo, Botero. No sé si nunca has visto las obras de Botero, que son unas gorditas, unas gorditas que se ven incluso ahí en Europa, algunas de estos monumentos allí instalados exhibiéndose. Y sobre la literatura, ¿tienes en mente algún autor importante? Bueno, cuando la gente piensa en Colombia, de inmediato viene a la cabeza Gabriel García Márquez. Y bueno, digamos que es un autor siempre de referencia. Pero personalmente en mi ciudad hubo, porque ya está muerto, un escritor llamado Andrés Caicedo, que me interesaba mucho, me gustaba mucho, porque era un autor que integraba la pasión, que apasionaba por la música, el cine y la noche. Entonces eran unas historias muy divertidas, que a la vez muy locas. Entonces era una mezcla muy interesante. Y digamos que era muy orientado hacia los jóvenes. En ese entonces leía mucho de este autor. ¿Cómo son las fiestas en tu comunidad? Bueno, usualmente al ser pues Cali una ciudad catalogada como la capital de la salsa, donde hay muchas discotecas, también nuestro clima es caliente, entonces ahí hay mucho pues fiesta. Usualmente cada fin de semana en un bar popular puedes encontrar una fiesta. Y son a veces ruidosos, van a estar largas horas de la noche. Y usualmente buscan cualquier ocasión para hacer fiesta. Ok. Voy a retomar el tema de la salud, pero más bien como salud y bienestar. Ok. ¿Cómo es, no sé, cómo es la cultura sobre la salud en Colombia? ¿Hay programas? ¿Enseñan a la gente acerca de la obesidad o para prevenir la diabetes? Yo, yo, y por experiencia por trabajar en colegios, creo que desde la primera infancia se intenta a los niños hacerlos muy conscientes de ellos cómo pueden ser los que puedan tomar decisiones acerca de su decisión, perdón, acerca de su salud. Y esto conectado también con políticas que el gobierno ha creado pensando en primera infancia. Entonces, hace parte como de sus programas, ¿cierto? El bienestar para los niños, ¿sí? Y es como uno, es algo obligatorio, ¿no? Está ya en el, en el, en el, en el, en el, en el, en algún momento del año los chicos tienen que ver temas relacionados con autocuidado. Hay visitas a veces por parte de médicos, de enfermeras, de odontólogos, que hacen charlas. Entonces, creo que esto está muy interesante porque ya es una ley, o sea, es un, es un mandato por parte del gobierno y en todos los colegios tiene que estar, está, está, como este servicio. Está buenísimo. Y sobre el empleo, ¿cómo es el empleo? En el país en general. Sí, y yo creo, pues, que no solo en Colombia, sino, pues, por todo esto que ha pasado de pandemia. Creo que ahora está volviendo otra vez a tomar un poco más fuerza las ofertas laborales. Se está ampliando mucho más, digamos, las posibilidades porque durante la pandemia fue muy, muy complicado. Pero a la misma vez, al haber la dificultad o el problema de no empleo por la pandemia, surgieron otras nuevas ideas. Por ejemplo, la virtualidad frente a las clases, lo que tenía que ver, por ejemplo, con plataformas virtuales para venta. Se disparó mucho eso aquí en Colombia, entonces, en este momento, creo que ya se está normalizando un poco más comparado con pandemia. Y creo que también ha cambiado el mercado, por así decirlo, por todo esto que nos trajo la pandemia. Ok. ¡Gracias!